En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que llaman a sus apóstoles para estar con Él y para que anuncien el Evangelio, esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Ellos le respondieron? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas Entonces Él les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió Tú eres el Mesías Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de Él Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días Y les hablaba de esto con toda claridad Pedro llevándolo aparte comenzó a reprenderlo Pero Jesús lo reprendió diciendo Retírate, ve detrás de mí Satanás Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres La confesión de fe de Pedro Sin duda inspirada por el Espíritu Santo Que permite reconocer que su Maestro es el Mesías esperado por los siglos Nos ayuda en la celebración hoy día de San Pedro y San Pablo Y nos ayuda, por cierto, a que también nosotros estamos llamados Por gracia de Dios a reconocer y a confesar a Cristo ante los hombres A anunciarlo y a priorizarlo para que muchos otros también descubriéndolo Lo sigan y lo amen con radicalidad Al celebrar hoy día la Cátedra de Pedro También de un modo especial nos unimos al Santo Padre Francisco Para pedir para Él todas las gracias necesarias de lo alto Que lo sigan asistiendo en el ejercicio de su ministerio Rezamos por sus intenciones Rezamos por su salud Y por todo lo que implica llevar y conducir la barca de la Iglesia Que el Espíritu de Dios de un modo muy especial Siga animando al sucesor de Pedro hoy día A nuestro querido Papa Francisco Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo en uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Pedro y San Pablo Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo